Bueno, luego de tres semanas de estar cerrado de la polémica que generó de la represión por parte de la Policía Metropolitana durante la protesta de los vecinos, estamos hablando del cierre del Parque Centenario, finalmente hoy fue reabierto. Exactamente, así lo anunció el Secretario de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, persiste por supuesto el rechazo de los vecinos y los trabajadores. Luego de la polémica y el enfrentamiento con un grupo de vecinos en torno a las modificaciones y el vallado en el Parque Centenario, el gobierno de la ciudad finalizó las obras en ese paseo porteño. Nosotros hace dos años que con el presidente de la comuna y el que está hablando, se viene juntando con los vecinos, con las ONGs, con las organizaciones barriales. Hay un sector que plantea otro tipo de cosas, por ejemplo la generación de la huerta orgánica, no es fácil hacerla, el Parque Centenario tiene sus condicionamientos y requisitos de tipo de parque como fue constituido en su época diseñado por Tais, pero sí también otros temas que planteaban los vecinos, algunos vecinos que planteaban hacer cine de noche, que lo hacían. Entonces, bueno, eso requiere un generador, requiere un montón de cosas que acordando con ellos un horario lo podemos abrir en ese sector, en ese segmento que va a estar más cuidado. Entonces, eso lo estamos dialogando, la presencia de la metropolitana es muy importante, cuatro garitas de acceso, la gente lo tiene que vivir con seguridad, con accesibilidad y un parque como el que van a ver ahora que está hermoso. Los vendedores, la gran mayoría de los vendedores tienen sus permisos, los libreros, los artesanos, los vendedores tienen permiso, hay una minoría que estaba en una situación complicada, se encontraron mercadería robada, se encontraron colectivos abandonados, se encontraron en los autos mercadería procedente tal vez de talleres clandestinos, ese tipo de cosas no va más, hay 1.500 personas que trabajan de esto en la zona y en el parque, con lo cual ahora lo van a poder hacer con los vecinos caminando, seguramente vendan más porque va a haber mayor accesibilidad, va a ser mejor comodidad de trabajar y además el vecino lo va a poder disfrutar, va a poder acceder con el cochecito bebé a los juegos, va a poder caminar, va a poder disfrutar del parque que es lo más importante.